¿Qué onda chicos? Volvemos acá con UFC 1 Ahora estamos en la pelea personalizada O sea, que quiero decir, no es online, no es online Lo que quiero decir es que es una pelea rápida Que digamos, yo digo pelea personalizada porque sí Pero en realidad es pelea rápida Acá le damos, normal, campeonato, reloj acelerado Perfecto, mucha pelea El oro santa me encanta ese escenario Lo puse por donde, porque tenía onda y ya no puse Así que, las últimas pasiones de otra están mal inigente para hablar Como saben, yo tengo un mal hábito con los Con los títulos no Con las frases y cosas esas porque cuando quiero leer, yo va rápido No es un mal hábito, si no quiero decir es mala suerte Es que para mí que ganan rampage ¿Para ustedes? Ya no Es que fue así El que tiene ganar yo tengo Fernández, no puede ganar la play Es que la play no puede ganar No, yo voy a jugar Es que la denuncia me lo tuve y bronca Porque siempre yo usaba el otro porque me parecía que era más Era más fuerte y yo quería jugar con el levilucho Para ver si le podía ganar No, yo voy a jugar con el levilucho No, no, correte, correte Y ven esto y y y y y y vamos vamos arriba arriba te puedes parar digo no porque por ahí si te paras por ahí le das mejor tenías en eso que es dar vuelta al luchador y ponerme yo arriba de él pero es medio difícil no es difícil es que se hace L1 y así pero es muy difícil en cuanto a que es muy difícil porque el otro luchador te la complica más de lo que ya es bastante complicado porque la fuerza del juego la fuerza del juego sino la fuerza del otro luchador también te la complica aparte de que ya la fuerza del otro luchador ya está arriba de eso y vos tenés la ventaja eh Dios le mando la patada pero dijo me regalo de cumpleaños de para todo este es un regalo de todo de todos los que tengo ahhh fuera 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 me corro me corro me corro me corro rápidamente 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 porque me lo puedo usar más energía me sigo corriendo me sigo corriendo por lo que pegue y le doy si le damos ahí esa esa para mi que lo termina todo lo termina todo todo y me hace terminar el asalto a ver que empiece tratamos eso porque es algo ocurrido que le ponen un hielo y no soltan ni se ponen algo idiota vamos por ahí la ventaja que tenemos es que más más bajito que el otro a la hora de pegarle en la cabeza es más complicado para arriba y es algo más aunque si John Jones tiene 21 victorias y el nuestro tiene 31 no sé por qué sigo todavía no me gané lo primero son las victorias creo creo que son las victorias creo que son las victorias hizo una victoria en el modo de historia que no que por ahí lo sudado por ahí no lo vamos a tener hay que anondarlo porque... pero no, es no gracias crack vamos fuera, 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 fuera claro me voy ganando de ganarle lo mas posible de ganarle en lo posible osea hay algo que podemos usar como tipo que, osea, no es un ruido sino que es algo que te esta avisando el juego discretamente que... dijo que creo que era una patada en la cabeza a John podía ser el principio del fin osea, que se va a entender que le podemos ganar tenemos que ganarle que quiere decir que son 12 saltos no voy a subir 12 saltos era como una hora de pelea, ya es mucho si llego, llego al cuarto salto nada mas vamos crack creo que son 12 saltos creo que son 12 saltos que me digo que... si no se equivoco me corrigen voy a intentar de... lo mas posible para ver cuantos saltos son en campeonato por ahí, son todos los que pueda y es como sobrevivir maldito, maldito, afuera, afuera, afuera no te quiero... cerca vení, vamo' 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 Jow! Vení vení que tengo que bajar algo que 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 esto? mira? mira te gusta? te gusta? a mí me cae bien, se lleva patada a la cara a la cara de tuyo chau 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 fuera 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 no te quiero ni cerca ni cerca vamos que te voy a hacer un KO, que te voy a hacer un KO, que te voy a hacer un KO ahí toque tenías que ser el mejor luchador del mundo en el juego este para poder ganarle ahí, o sea en esa posición lo que usual se gana es en la arriba pero como si está, no ha gozado que te voy a hacer un KO te voy a hacer un KO cuanto más me atontemos si es que es un super dragueo es de mi perrita si creo que en el video en el primer video con buena calidad de edición la mostré afuera 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 no te quiero chau 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 no párguicos bueno bueno chicos el video de hoy llega hasta acá Esto va a estar subido para el martes Seguramente Si no, lo recomiendo con un video más Así que bueno ¡Suscríbete al canal!